Toluca cerró de buena forma el mercado de fichajes con este refuerzo, reforzando una posición que realmente Toluca necesitaba reforzar, al final se logró, esperemos que con su llegada sea de gran ayuda en la media cancha y obviamente deseamos lo mejor de la suerte a este jugador, esperemos que lo que hizo el Anos lo pueda hacer en los diálogos rojos del Toluca. Bienvenidos sean todos a Diablo y Trapatío y les presento lo que es el dato curioso acerca del séptimo y último refuerzo del Toluca, Tomás Toto Belmonte y antes de comenzar con este video, denle like, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y a su vez invitarlos a visitar mi página de Facebook, comencemos el video. Miren, he venido hasta aquí porque he tenido sueños y pensamientos que tal vez me quieran decir algo. Hágame por favor de barajármela dos veces. Es una persona muy profesional, aguerrida, entregada y buen compañero. Me menciona mucho el número 5. Esta es la persona de la cual yo le estoy hablando. Su nombre completo es Tomás Belmonte, le apodan el Toto, tiene 25 años, nació el 27 de mayo de 1998 en Lanus, Buenos Aires, Argentina y juega como centrocampista mixto. Solamente puedo decir que el Toto Belmonte surgió de las fuerzas básicas del Lanus en 2017, debutó con el primer equipo y tuvo ganas de actuaciones jugando con el Lanus por 6 años. En 2020 fue convocado para la selección de su país natal Argentina, pero para la categoría Sub-23 y disputó el Preolímpico Sudamericano celebrado en Colombia y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A su vez fue convocado para jugar con la selección argentina Sub-20. En Lanus, Tomás Belmonte jugó 163 partidos donde hizo 5 asistencias y metió 17 goles. En Argentina, Sub-20 jugó 4 partidos. En Argentina, Sub-23 jugó 9 partidos donde metió un gol. En total jugó 176 partidos donde hizo 5 asistencias y metió 18 goles. Tomás Belmonte ganó el Preolímpico Sudamericano en 2020 con la selección argentina Sub-23 celebrado en Colombia y a su vez formó parte del equipo ideal de la Copa Sudamericana. Cosas buenas hablan sobre este jugador, el Toto Belmonte y los Diálogos Rojos de Toluca. A su vez me ilusiona muchísimo su llegada. Deseamos que este jugador venga a aportar, venga a jugar y dé buenas actuaciones con los Diálogos Rojos de Toluca para esta apertura 2023. Y los torneos que jugará con los Diálogos Rojos del Toluca. Así que Tomás Belmonte, bienvenido seas a los Diálogos Rojos del Toluca. Te deseamos lo mejor de la suerte. Bien amigos, llegamos ya al final de este video. Ya saben que si les gustó, denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. A su vez invitarlos a que visiten mi página de Facebook. Que igual dejaré el link en la descripción para que lo vean, lo visiten y me puedan seguir. Soy Elbrillo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.